expectativa versus realidad pero nunca se olvide la realidad tiende a ser decepcionante espero que esto no pase aquí diego alonso es el nuevo técnico de la selección uruguaya y eso fatalmente superó mucho las expectativas gente le pido que se suscriba al canal de like y comente que eso ayuda un montón yo voy a trazar acá más o menos una idea de la perspectiva de ahora en adelante con diego alonso al frente de la selección ese muchacho necesitaba de mucha coraje para asumir esa responsabilidad y él tuvo y con eso ganó mi respeto pero él no era el único que estaba dispuesto había otras personas estaba el cacique medina estaba diego aguirre que era el favorito entre tanto alonso eligió alonso alonso el presidente de la of eligió alonso el técnico gente yo no voy a levantar ninguna crítica y ningún elogio elogio tampoco porque esto recién comienza le agarra una papa caliente en las manos y tiene que mostrar resultados y espero que eso pase a partir de este momento diego alonso pasa a ser el técnico de la selección uruguaya y por él yo voy a hinchar independientemente de lo que venga a pasar porque la tragedia la catástrofe porque tragedia no la catástrofe ya está establecida por toda la irresponsabilidad de los dirigentes que parecían los dirigentes de la of los hacedores de plano los estrategia los hacedores de planes los estrategas parecían un personaje de chucciones saben quién es chucciones saben quién es es el creador del coyote y del correcaminos la of en el coyote que tenía los planes más mirabolantes las mejores estrategias las trampas para atrapar el coyote esta es una trampa una trampa clásica él dibujaba en un túnel en un paredón en un muro la continuación del camino venía el correcaminos y pa cruzaba reto parecía que infalible la trampa el plan pero el coyote era persistente insistente tenaz embalaba la carrera y pa se remachaba contra la pared el todo el camino es catar el paredón en la ilusión imaginaria que fue colocada en la cabeza de la gente y la y la of los estrategias son el coyote que todo de raro gente pero aquí nuestra nuestra nuestro deseo es que todo de cierto yo no voy a buscar características de alonso ni como jugador ni como técnico ni nada esto recién comienza es a partir de ahora en adelante hubieron cosas que me dejaron medio confuso una introducción de un tal de ortega quién es ortega ahora todos saben quién es ahora todos saben y van a especular horrores de ortega en la gran carta en la manga de diego alonso pero caramba gente es un preparador físico del atlético de madrid hasta ahí nada de más el tema es que cuál es la importancia de un preparador físico para la selección que se reúne dos o tres días ante el partido gente ellos hacen calentamiento leves lo que importa ahora es estrategia de juego no es preparación física si dijera para el mundial la preparación que se reúnen un mes antes 40 días antes en el complejo celeste para la preparación para el mundial bárbaro ahí yo entiendo pero ahora en esos partidos y eso se ha usado como estrategia no entendí sinceramente no entendí pero está no vamos a establecer críticas aquí cierto es que alonso es el nuevo técnico y por él va a luchar y vamos a ir uruguay son cuatro partidos el primer partido es el más importante para mí siempre el próximo es el más importante la gente no también un poco de semejanza acá espero que las semejanzas terminen por ahí está espero en fin es eso vamos a analizar vamos a criticar lo que deba ser criticado hace las cosas bien lo aplaudimos y lo elogiamos hace las cosas mal palo palo y no queremos más de lo mismo porque si fuera para más de lo mismo que se quedara el maestro tabares que fue un desastre total pero que se quedara entonces queremos ver cosas nuevas aquí y uruguay tiene con que siempre tuvo durante toda esa década tuvo y fue mal aprovechado era eso suscríbase al canal del like y vamos uruguay vamos a ir para catar perdieron un tiempo precioso pero aún hay tiempo porque uruguay puede ampliaremos